Está referido a lo que ha anunciado el Gobierno Nacional con respecto al superávit fiscal y le vamos a preguntar a un especialista qué significa esto. Por eso le agradecemos a Ramiro Castiñeira, economista y asesor del Presidente de la Nación que nos atiende en la tarde de hoy. Ramiro, Eduardo Germán de La Rioja los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Nos puede explicar qué significa esto para Argentina y para los ciudadanos el superávit fiscal, por favor, que se ha anunciado hoy por parte del Gobierno Nacional? Bueno, no es menor que Argentina tenga... Hay que entender que Argentina tiene un proceso inflacionario ya de décadas justamente por estar todo el tiempo emitiendo para financiar al Estado. Esa es la premisa básica de lo que explica la inflación en Argentina, estar todo el día dándole a la maquinita para financiar un déficit fiscal y como el actual Gobierno lo que quiere es matar el proceso inflacionario finalmente, bueno, va a lo estructural. Y lo estructural es justamente no tener déficit fiscal, así no hay necesidad de emitir. Y vos fíjate que los dos eslogas más importantes en lo que explica la política económica del actual Gobierno es justamente déficit cero, emisión cero. Si uno no tiene déficit fiscal ya no es necesario estar emitiendo y en consecuencia el proceso de inflación vamos a dar como continuada este escenario ascendente que arrancó un 25% mensual y el mes de julio el vicepresidente del Banco Central estuvo proyectando en Nueva York que es un número cercano al 3,7% mensual para este actual mes de junio. Por lo tanto el proceso de desinflación continuaría. Perfecto. O sea que dentro de lo general es una muy buena noticia esto. No tengas duda. Aparte de la magnitud de lo que hablamos. El déficit fiscal que heredó este Gobierno era de la magnitud de la friolera de 90.000 millones de dólares. Principalmente era el Tesoro Nacional con 30.000 millones de dólares y el Banco Central con la emisión endógena que le generaba los pasivos del Banco Central estábamos hablando de otros 60.000 millones. Entonces durante el primer semestre del año la parte del Tesoro que es lo que se acaba de anunciar recién todos los meses estuvo con su previsital. Eso implica que el Estado se financió solo con impuestos y no fue necesario ni recurrir a la emisión monetaria ni a la emisión de deuda. Y después recién ahora, termino con esto, recién ahora el Banco Central logra también sanear sus cuentas y también finaliza su déficit fiscal con la operación que se va a hacer ahora con pasar de los pases a la LEFI. Y en consecuencia ya el Banco Central no va a tener deuda remunerada y se deja de emitir también por la deuda remunerada y en consecuencia ya ninguna de las dos grandes ventanillas del Estado Nacional que es el Tesoro Nacional y el Banco Central ya ninguno de los dos tiene déficit y por lo tanto es recién ahí que el Gobierno Nacional asume el compromiso de apagar la maquinita. Sí, quizás Ramiro, lo que está planteando usted con respecto al superávit no es una palabra que habrámos escuchado o sea, no fue normal en los últimos 20 años porque es como la familia, ¿no? O sea, no tuvo que sacar un crédito para pagar sus cosas diarias. A ver, tomemos también, porque yo te hablaba recién del último año que fue el desborde macroeconómico más grande con 15 puntos del PIB de déficit fiscal y por lo tanto equivalente a 90.000 millones de dólares pero Argentina había perdido el equilibrio en las cuentas públicas hace 16 años atrás y en consecuencia en ese periodo, fíjate que la deuda pública pasó de 140.000 millones de dólares en 2001 cuando se denuncia, cuando se sale de la convertibilidad y ahora Javier Milei heredó una deuda de 400.000 millones de dólares. En el medio no solo se le dio mucho a la maquinita y fue el proceso inflacionario consecuente que vivimos ya hace más de una década y media sino también que nos endeudaron hasta el moño o sea, nuevamente el número de 140.000 millones de deuda pública a 400.000 millones de deuda pública entre el 2001 y el 2023. Bueno, el nivel de endeudamiento también fue para financiar al Estado de la misma manera que la emisión monetaria que empujó los precios y el proceso inflacionario también fue para financiar al Estado. Por lo tanto, cambiar de raíz por eso el equilibrio fiscal no lo quiere negociar el actor gobierno justamente porque el equilibrio fiscal va a permitir tener una moneda sin inflación. Ya que lo tengo al aire y en el tema de ajustar las cuentas fundamentalmente el tema de los gastos del Estado esto repercute en las transferencias no discrecionales en las provincias en el caso de La Rioja se queja el gobernador que no le está llegando lo que nosotros conocemos por ahí como recursos extras que el gobierno de la provincia no lo quiere plantear así esto ¿cómo se analiza en Buenos Aires? A ver, tal cual por ley el gobierno nacional le tiene que mandar la coparticipación de impuestos eso se manda incluso de manera diaria todos los días se recauda y todos los días se manda la parte que le corresponde a cada una de las provincias por ley ahora, después adicional sobre eso durante las últimas décadas se acostumbraron a vivir de la dádiva del gobierno nacional los estados provinciales terminaron aumentando estructuralmente el tamaño del Estado que dependen y por lo tanto se regalaron políticamente a tener que depender del gobierno nacional entonces ahora cuando no le transfieren ese dinero dicen, no me transfieren el dinero pero la realidad es que no tenía la obligación de transferir el dinero entonces si el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para poner en caja las cuentas públicas nuevamente hablamos de un déficit de 90.000 millones de dólares evidentemente las provincias también van a tener que hacer su parte Perfecto y por último usted ya se expresó con respecto a los chachos ¿no teme el gobierno o no se teme en Buenos Aires que esto se imite en otras provincias? Mirá, se va a perjudicar la provincia que lo imite y por lo tanto va a quedar en evidencia que la provincia que imita es para estafar al ciudadano directamente vos fijate que cuando era gobierno nacional estaban prohibidos los dólares y repartían pesos ahora que están en la provincia están prohibidos los pesos y reparten chachos y si van al municipio ¿qué van a empezar a repartir? bonos, vales bueno, entonces evidentemente en vez de cuidar la moneda y buscar el equilibrio fiscal para que todos tengan la moneda nacional no, busca seguir gastando gastando de más y por lo tanto una parte tienen pesos y otra parte tiene una cuasi moneda Bueno, Ramiro Castiñera muchísimas gracias por el diálogo y el tiempo que nos ha dispensado por la provincia de Rioja era muy importante escuchar la palabra de gente que está permanentemente con estos temas que pase buenas tardes y seguramente lo vamos a seguir molestando por favor, saludos cuando quieras repetimos hasta luego, gracias Ramiro Castiñera, economista asesor del presidente Javier Milei hablando de estos temas y fundamentalmente del chacho pero ya con una visión un poquito más concreta más concreta vamos a ver qué pasa en las próximas horas seguramente vendrán novedades desde el Banco Central pero bueno esperemos esperemos que llegue el chasqui no sé si era el chasqui o Whatsapp o lo que llegue pero bueno 18.39 minutos excelente la nota y lo estamos retirando en la tarde del inspector aquí estamos pero antes vamos tengo para vender a la